Querido Padre, esta mañana nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Gracias Señor por la oportunidad de adorarte juntos como iglesia. De cerca y de lejos venimos para rendirte tributo, para rendirte adoración, para rendirte agradecimiento que un día nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable. Esta mañana Señor queremos rogar que la presencia del Espíritu Santo se siga manifestando en nuestro medio. Que podamos Señor salir confirmados en la fe y también en el cumplimiento de la misión de la predicación de tu palabra. Perdona nuestras faltas, nos acercamos en el nombre de Cristo Jesús y en quien pedimos todas estas cosas. Amén. Muy buenos días, nos da mucho gusto poder saludarles esta mañana y tener el privilegio de poder adorar juntos con empleados, con alumnos de las distintas cursos, maestrías, doctorados que se están llevando aquí en la universidad, junto ahora con lo que es la misión Región Montana. Quiero agradecer en nombre de la misión, profe Castillo, todas las facilidades que se nos ha brindado por parte de la universidad. También al pastor Castañeda por todo también las facilidades en lo que se refiere al servicio de esta mañana. Estamos celebrando hermanos en la misión Región Montana el primer congreso de recién bautizados. Tenemos registrado una delegación aproximadamente de 200 nuevos miembros de iglesia que esta mañana estaremos adorando juntos aquí y por la tarde tendremos un programa en la Escuela de Teología para poder confirmarlos en la fe y también para poder desafiarlos al cumplimiento de la predicación del Evangelio. El mejor sermón que se predica, estarán de acuerdo conmigo, es el sermón que Dios te predica a ti en tu vida devocional. Es el mejor sermón que se predica. El que el Señor a través de tu vida devocional encuentras ahí, te apasiona, te hace vibrar tu corazón y esperas ya un sábado para predicarlo, ya quieres que llegue el sábado para poderlo compartir. Quiero llevarte esta mañana al libro de Hechos al capítulo 27 a partir del versículo 13. El título de esa porción de la Biblia se titula La Tempestad en el Mar. Esta mañana quiero compartir contigo dos pilares que sostuvieron la vida del apóstol Pablo en medio de una gran tempestad y son los mismos pilares que te puedes sostener a ti y a mí en las tempestades que enfrentamos en nuestro diario vivir. Porque hermanos recién bautizados, quiero decirte algo, la experiencia cristiana no ha terminado. El bautismo no es la graduación, el bautismo es el inicio de la experiencia cristiana. Y no te sorprendas porque en algún momento de tu vida, si no es que ya está, van a llegar también las tempestades. Algunos dicen, bueno, bautízate y tus problemas se van a terminar. Ya nunca más vas a tener problemas. Eso no es cierto, hermano. Y ahorita lo vas a entender por qué. Para poder entender el capítulo 27, a partir del versículo 13, solamente mencionar algo del capítulo 28, del mismo libro de Hechos. Mira lo que dice a partir del versículo 17, el segundo párrafo. Hechos 28, 17, segundo párrafo dice. Yo hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén, en mano de los romanos, los cuales habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. El apóstol Pablo, hermanos, estaba predicando en Jerusalén, pero en Jerusalén se levantó una revuelta de parte de los líderes religiosos, decidieron llevar a un tribunal para poder juzgar al apóstol Pablo. Lo acusaban de estar predicando costumbres distintas a las que sus padres habían enseñado. Sin embargo, los romanos no encontraron ninguna razón para juzgarlo. Un tribunal ahora judío quiere enjuiciarlo y el apóstol dice, apelo al César, también como ciudadano romano. En ese momento ya no procede el juicio que se estaba armando contra Pablo y ahora los romanos, puesto que apeló al César, es trasladado en un barco desde Jerusalén hasta Roma. Y ahí quiero centrarme en esta mañana. ¿Cuál es la experiencia que vive el apóstol Pablo mientras está siendo llevado en barco de Jerusalén a Roma? Ahora sí, vamos a Hechos capítulo 27, versículo 13. ¿Me acompañan? Y como comenzó a soplar una brisa del sur, les pareció que podían continuar el viaje, entonces levaron anclas y fueron costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euruclidón. No sé cuántos de ustedes han viajado en barco. ¿Alguno de ustedes ha viajado en barco? ¿Lancha? ¿Cayuco? ¿Cómo se llama? Bueno hermanos, yo fui petrolero, trabajaba en Pemex y a veces para ir a armantilamiento a un barco, era un pequeño traslado que hacíamos en barco hermanos. Pero aquí les agarra una tempestad en el barco, una tempestad en el mar. Y dice, mira la característica de esta tempestad, mira lo recio que estaba esta tempestad. Versículo 20, Hechos 27, 20. Al no aparecer ni sol, ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Realmente la tempestad era muy cruel, muy fuerte, tan fuerte que pensaron que hasta ahí había llegado su vida. ¿Te ha tocado enfrentar problemas en tu vida donde sientes que no la vas a librar ya que de aquí no paso? Mis hermanos recién bautizados, no te sorprendas cuando aún siendo miembro de iglesia, las tempestades se levanten en tu vida. Y va a haber más de una persona que te va a cuestionar, oye pero que no te bautizaste, que no ya eres cristiano y por qué se levantan tempestades, por qué tienes problemas. Bueno, es que cristianos y no cristianos tenemos problemas. La gran diferencia es la forma en que enfrentamos las tempestades de la vida. Te ha tocado enfrentar una situación donde no supiste cómo entraste ahí, peor no sabes cómo vas a salir de ahí. Los pastores obviamente también tenemos problemas y dificultades. Sabes que estando en Baja California, por allá del 2008, llegamos junto con nuestra familia a atender el hermoso departamento de jóvenes. ¿Cuántos departamentales de jóvenes o exdepartamentales de jóvenes tenemos aquí? ¿Quién quiere levantar su mano? ¿Ya he visto algunos? ¿Ya he visto algunos? Bueno, qué lindo es pastorear y ministrar a los muchachos. Pero estando departamental de jóvenes en Baja California y publicaciones, hermanos, en Baja California, fue una experiencia maravillosa pero también muy desgastante. Camporís, campamentos de 1.500 asistentes, fue un desafío para mí. Atender al grupo de publicaciones, 5 grupos de colportores, desafío. Y me empecé a desgastar tanto físicamente como emocionalmente. Yo había escuchado la palabra depresión. De hecho, yo había ido a orar por algunas personas que tenían depresión. Y yo decía, voy a ir, voy a orar con ellos, voy a salirme de casa y se les va a quitar la depresión. Así pensaba yo. Hasta que me tocó enfrentar la depresión. Hermanos, qué fea es la depresión. ¿Qué fue la depresión para mí? La depresión, hermanos, para mí fue abrir las ventanas de la trailer donde vivíamos ahí en Tecate, Baja California, hermanos. Y ver que mi esposa decía, oye, qué lindo está el día. Yo veía el día y lo veía, qué feo está. Mira cuánto sol, cuánto polvo. Pero está hermoso, no, eso está feo. Para mí la depresión fue cuando una vez mi niña, que tendría seis años, me jaló el pantalón y me dijo, papi, ¿por qué ya no ríes? ¿Por qué ya no bromeas? ¿Por qué siempre tienes esa cara larga y triste? Yo no sé si tú has pasado por la experiencia, si trabajas en una oficina, de abrir tu oficina y oler a fracaso. ¿Te ha tocado? Respirar, literalmente respirar lo que es la frustración. Cuando iba a predicar los sábados a una iglesia, porque tenía que predicar del Evangelio, hermano. Y mira que estando todavía ahí todo con los circuitos mal conectados de mi cerebro, iba y predicaba y algunos me decían, pastor, qué lindo sermón. Y yo decía, pues para usted yo me ando muriendo. Yo me ando muriendo. ¿Sabe lo que hacía? Predicábamos a las once y yo llegaba de Tecate a la iglesia en Tijuana, llegaba, hacía tiempo, llegaba a la iglesia, llegaba al diez para las once. Para que no me dijeran nada, solamente llegaba, daba la lectura bíblica y subía a predicar. Para eso fue la depresión. La depresión fue un día, me acuerdo una madrugada, el sueño se te va. Me acuerdo que estaba orando yo por ahí de las una de la mañana, dos de la mañana. Sentir como mi esposa percibe que no estoy en la cama, va a la sala donde estoy orando, se arrodilla conmigo, juntos oramos, pedimos a Dios, le dijimos al Señor, Señor, quítame esto que se llama, no sé ni cómo se llama, dicen que se llama depresión, pero se siente reflejo, Señor, quítalo. Y hermanos, después de orar con fe, después de derramar mi corazón delante de Dios, colocarme en pie y sentirme igual. Igual. Yo decía, ¿dónde está la lucecita que tiene que bajar? ¿Dónde está algo que tiene que sentir aquí que diga, aquí estoy? Yo quería, hermanos, me sentía igual. ¿Qué terrible? Es donde te pones a cuestionar ¿y dónde está Dios? Y si yo he predicado un Dios de amor, ¿dónde está? Es feo, hermanos, eso. Todos enfrentamos tempestades en nuestra vida. No importa los años que lleves de bautizado, no importa tu profesión, no importa tu experiencia en la vida cristiana, todos enfrentamos tempestades en nuestra vida. Y ahora el apóstol Pablo, hermanos, junto con 276 personas están en ese barco enfrentando la tempestad. Y allí en medio de la tempestad, el apóstol Pablo se levanta con un mensaje del Señor. Dos pilares para enfrentar las tempestades en la vida. Mira lo que dice a partir del versículo 21, Hechos 27, 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puestos en pie, en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros sino solamente la nave. Y ahora vienen los dos pilares del apóstol Pablo pues esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. nunca olvides que en medio de la tempestad tú tienes un dueño y ese dueño es Dios que Satanás no te quite la convicción de que el Señor está allí a tu lado quizás no lo puedas percibir quizás te gustaría que se manifestara como tú quieres pero el Señor sabe como lo va a hacer el apóstol Pablo le dice señores esta noche estuvo conmigo el ángel del Dios de quien soy a quien pertenezco tengo un dueño quiero recordarte dos elementos del elemento del saber que le pertenecemos a Dios mira mi querido hermano quiero recordarte que en medio de las tempestades Dios tiene el control de tu vida si Dios tiene el control de tu vida el salmo capítulo 31 salmo capítulo 31 versículo 1 dice en ti Jehová y confiado no sea yo confundido jamás líbrame en tu justicia inclina a mi tu oído y líbrame pronto sé tu mi roca fuerte y fortaleza para salvarme tú eres mi roca y mi castillo por tu nombre me guiarás y me encaminarás y miren ahora el versículo 15 que es el que me encanta bueno todo el salmo pero miren el mensaje del versículo 15 en tus manos están que hermanos mis tiempos no es en la tempestad no es en la enfermedad no es en los problemas familiares no en los problemas económicos donde están tus tiempos mis tiempos y tus tiempos están en las manos de Dios el mejor lugar donde pueden estar en las manos de Dios quiero recordar también otro elemento hermanos cuando llega la tempestad ve por favor al libro de Jeremías capítulo 20 versículo 11 Jeremías capítulo 20 versículo 11 hace tiempo el pastor King me compartió este este pasaje y se ha convertido en un pasaje clave para mi vida personal y pastoral Jeremías capítulo 20 versículo 11 dice mas Jehová está conmigo como un poderoso que hermanos que bendición dos cosas tienes que recordar en medio de la tempestad número uno tu vida no está en la tempestad tu vida está en las manos del Señor y número dos a tu lado está el poderoso gigante no le digas a Dios cuáles son tus grandes problemas dile a tus grandes problemas quien es tu Dios el poderoso gigante que está a tu lado el segundo elemento que quiero compartir en esta mañana regresemos nuevamente a la declaración de los pilares del apóstol Pablo el primer pilar del apóstol Pablo es porque esta noche ha estado conmigo el ángel de quien soy y el segundo me encanta hermanos mire lo que dice en la parte final del versículo 23 el ángel del Dios de quien soy y a quien que y a quien sirvo mira que interesante en medio de una tempestad en medio de que la vida del apóstol Pablo está amenazada el apóstol Pablo sigue cumpliendo su ministerio de dar palabras de ánimo te ha tocado formar parte de un grupo de personas desanimadas de personas que todo lo ve negativo ahora imagínate 276 personas no querían comer y para que un hombre no quiera comer es que si tenían problemas si tenían problemas y en medio del desánimo el apóstol Pablo les dice yo tengo un mensaje de esperanza para ti el segundo pilar que nos sostiene en medio de la tempestad mis hermanos es cumplir la misión de la predicación del evangelio cumplir tu misión dar palabras de ánimo dar palabras de esperanza recordar que lo que está aquí simplemente es algo terrenal porque lo que no es eterno es eternamente inútil lo que no es eterno es eternamente inútil el apóstol Pablo dice miren la embarcación se va a hundir si se va a acabar esto se va a destruir pero ninguno va a perder su vida el apóstol Pablo dando palabras de ánimo si tú quieres mantenerte en la fe los recién bautizados si tú quieres sostenerte en medio de las tribulaciones tenemos que cumplir en medio de la tempestad también la predicación del evangelio no esperes predicar el evangelio solamente cuando todo esté bien no también tenemos que predicar el evangelio cuando las cosas no están saliendo como tú quieres sabes algo si tú miras a tu alrededor te vas a encontrar con personas que tienen problemas más serios que los tuyos y los míos mira hace poco les compartía algo parecido aquí a una graduación que tuve hace poco en el año pasado en enero viajaba con mi hija bueno estábamos circulando por la ciudad de Monterrey ahí en la avenida de Morón Esprieto una avenida muy transitada eran las 8 de la noche autos que iban a 90 kilómetros por hora en medio de la ciudad todos rápido ya queriendo llegar a su casa venía con mi hija sobre Morón Esprieto y de repente de la nada de la nada en la vía donde nosotros íbamos en el carril se pone una mujer levantando las manos yo solamente alcancé a decirle a mi hija mira que pasa que pasa que pasa y esa mujer con fracción de segundos alcanzó regresar a la orilla llegamos a la esquina di vuelta y entonces le dije a mi hija oye esa mujer tiene algo necesita algo papá me dice y si es una trampa pues por eso vente conmigo le digo vamos acompáñame no papá pero es una trampa no hombre vente vamos vamos no muy convencida ella pero también por fe me acompañó llegué a la gasolinera que estaba ahí unos cuantos metros donde estaba la mujer y entonces oigan ahí hay una mujer que hace un momento por poco y atropello le falta algo necesita algo no señor dice tiene como media hora ahí esa señora llegó un taxi la dejó ahí y desde hace media hora está pidiendo auxilio y que necesita quien sabe bueno le dije a mi hija vamos seguro pa no pero vamos vamos y ahí vamos hermano antes que yo llegara por lo menos en dos ocasiones literalmente cerré mis ojos porque dije ya la atropellaron cuando llegué ella estaba en medio de dos carriles en la línea que divide los carriles los autos pasaban del lado izquierdo del lado derecho del lado izquierdo del lado derecho del lado izquierdo del lado derecho dije la van a atropellar cuando por fin llegó nuevamente a la orilla me acerco le digo oiga necesita algo la puedo ayudar en algo y sus palabras fueron me quiero morir como que se quiere si me quiero morir no pues usted no se puede morir si dice en eso llega mi hija le dije no usted no se como te vas a morir si dice me quiero morir no le digo mira le digo tú no puedes decir eso mira yo lo voy a tratar de entender pero no te voy a justificar oye pero mi hija le digo una jovencita está escuchando que un adulto se quiere morir que mensaje le estamos dando y quien eres tú me dice ándale pues bueno le digo yo soy un pastor de la iglesia adventista y quien es ella ah entonces dijo bueno dijo mi hija yo soy Ana Karen la hija del pastor y hermanos se había dejado venir uno que despachaba gasolina se dejó venir de la gasolinera y entonces y quien es tú dijo ah yo soy diácono de la iglesia pentecostés como ven hermano la iglesia completa teníamos la mitad de la junta directiva casi ya ahí excelente mira le digo que malepides el señor te trajo media iglesia aquí hasta ganas me dan de recibir diez de ofrendas ahí pero no hermanos vamos vamos a concentrarnos le digo no no le digo tú no te puedes morir le digo bueno llévame Reynosa no le digo Reynosa está re lejos está muy lejos le digo no 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 olvídate no no está te voy a decir algo le digo te voy a llevar a tu casa ¿dónde vives? me dio la dirección las señas nosotros habíamos llegado a Monterrey no sabíamos dónde era eso pastor me dijo el de la gasolina mire se va usted por aquí por allá y ahí va a llegar está bien le digo la subí a la camioneta mi hija papá está seguro mi hija pues no pero vamos 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 a llevarla le puse el seguro de bebé si saben cuál es ese no es cierto dije por cualquier cosa le puse el seguro de bebé la pusimos atrás y todo el camino sus palabras fueron mi hijo cómo te quiero estaba tomadita mi hijo cómo te quiero mi hija le decía a mi hija perdóname cuando llegamos a su casa era una vecindad oscura entramos me recibió una una hija de de esta mujer le dije oye ella es tu mamá sí digo por poco y la atropello el morón es prieto ay mi mamá dice se peleó con mi hermana menor y desde la mañana salió a tomar sabes que cuando llegué a la casa de de esta mujer una casita un departamento una vecindad realmente muy sencilla encontré una imagen de la muerte con velitas esa era su esperanza ahí depositaba la seguridad cuando enfrentaba problemas mientras tú y yo estamos adorando sí con problemas sí sí yo sé que tienes problemas yo también tengo problemas mientras tú y yo estamos adorando hay gente que en este momento allá afuera está tomando una decisión de quitarse la vida tus problemas y mis problemas enfrentados con fe no se comparan con los problemas que ellos tienen y el apóstol Pablo sabe lo que está haciendo en medio de la tempestad está cumpliendo su ministerio y te voy a decir por qué hermano ¿sabe por qué hermano recién bautizados iglesia completa ¿saben por qué tenemos que cumplir nuestro ministerio aún en medio de los problemas? porque mira te lo ilustro de la siguiente forma como si hubiera sentido esos 276 personas que iban en el barco si el apóstol Pablo escúchame bien desde el muelle desde tierra firme ve que está en la embarcación allá están los 276 y el apóstol Pablo les dice ánimo tengan fe no le va a pasar nada ánimo ustedes pueden aquí los espero vengan vengan aquí los espero como si hubieran sentido los de la tripulación ¿qué le hubieran dicho los de la tripulación hermano? los del barco pues si como no hasta yo así he hecho ánimo tú estás allá ya en el muelle ya en la playa pero ven para acá ven súbete al barquito donde estamos nosotros para que veas como se siente para que veas como el barco se mueve ven aquí con nosotros por eso hermanos ¿sabes algo? el apóstol Pablo estaba ahí donde estaba la tempestad y tú y yo solamente podemos dar ánimo cuando también sintamos la tempestad de nuestra vida porque estaremos listos para compartir un mensaje de esperanza solamente así mis hermanos recién bautizados iglesia en forma general confía en el Señor y ¿sabe por qué el Señor quiere que compartamos el Evangelio aún en medio de circunstancias adversas? porque solamente así podremos crecer en la fe mira te comparto solamente quizás dos pensamientos tres un librito muy interesante que escribió el pastor Bullón compartir a Jesús es todo se lo recomiendo a los recién bautizados y a la iglesia saca algunos textos algunas declaraciones de Elena de Juag ella dice lo siguiente Dios podría haber alcanzado su objeto de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda pero a fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo debemos participar en su obra ¿sabe por qué en medio de la tempestad compartimos el Evangelio? porque cuando compartimos el Evangelio estamos desarrollando un carácter semejante al de Cristo otra declaración de Elena de Juag muy hermoso también ¿por qué compartimos el Evangelio? cuando tenemos problemas o en todas circunstancias porque también nuestra fe se afirma hermanos debe hacerse obra bien organizada en la iglesia para que sus miembros sepan cómo impartir la luz a otros y así fortalecer su propia fe y aumentar su conocimiento mientras impartan aquello que recibieron de Dios serán confirmados en la fe y mira me encanta esto una iglesia que trabaja es una iglesia viva una iglesia que trabaja se convierte en una iglesia viva a veces estamos al revés se dan cuenta queremos primero toda una actividad espiritual para entonces convertirnos en una iglesia activa ella dice si quieres ser una iglesia viva primeramente tienes que ser una iglesia activa y el último consejo ¿por qué debemos de compartir el Evangelio a otros? es que en la medida que compartamos el Evangelio miren lo que pasa los cristianos que están creciendo constantemente en fervor en celo y en amor nunca apostatarán son aquellos que no se hayan ocupados en una labor abnegada los que tienen una experiencia enfermiza y llegan a agotarse por la lucha dudando murmurando pecando y arrepintiéndose hasta que pierden todo sentido de lo que constituye la genuina religión cuando compartimos el Evangelio vas a evitar la apostasía vas a permanecer en esto que se llama iglesia mis queridos hermanos mis hermanos recién bautizados no importa la tempestad dos pilares te sostienen a ti y a mí el Dios al cual pertenecemos y número dos el Dios al cual servimos sabes que esa depresión me duró un año que feo fue ese año y sabes que esa madrugada que llore Dios si me escuchó solamente que me dijo ten paciencia hay algo que tienes que aprender hay algo todavía que tienes que reconocer y al año de haber estado luchando con la depresión volví a confirmar y lo vuelvo a reconocer que Dios que Dios es bueno posiblemente estás enfrentando la tempestad en este momento yo voy a orar por ti al finalizar este sermón no voy a orar para que el Señor quite la tempestad voy a orar para que el Señor afirme tu fe porque el sabe en que momento la tempestad va a desaparecer no voy a oar porque el Señor me va a oar y me va a oar no voy a orar